Hola mis amigos, hoy nos toca poner grama, ponerle nueva grama aquí adentro, este pedazo adentro del vent, tenemos una grama allá, vamos a ponerle un poco después sacamos todo eso, echamos un poco de fertilizante y vamos a poner ahora, sábado, alrededor de la semana de la mañana, pan y pan y por la sábado. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.